¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas que dirigí tu atención a algunos cpads cuando estabas mirando alrededor del casino? Sí, su tecnología es una de las mejores en el nivel de gobierno. Lo que significa que tenemos que ir todo el camino a la cadena y a la farmacia de server en la NUS. ¿Qué necesitas para entrar en la Facilita de Governo? Es cierto, un agente de gobierno. Tengo que ir a robar un mensaje con el policía. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú vienes a venir conmigo, ¿qué? Yo me maté solo. No, ya vea, aquí maté uno, yo ya tengo los trajes, solo necesito esconderme a la policía. ¿Los miras tú ahí, lo verde o no? Ok, agárralo. ¿Tú tienes la moto que vuelve o no? Ok, ahí está. ¿Estás en tu garaje? ¿Quieres que me traje un viaje? Yo lo traje. ¿Ok? Tengo cosas que hacer. Creo que están aquí abajo. ¿La garaje estuvo o no? Ok, vamos, vamos. Ahí antes dice, viene. ¿Esta máquina blue estuvo? No, aquí está una máquina blue. No, 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 está bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te pasó? ¿Quién fue? ¿Quién fue el temazo? Ok ¿Quién fue? 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 ¿Quién fue?